¿Cierto? Te cuento algo. Lo tengo acá a don Gonzalo Chávez, analista económico, porque tenemos que seguir desmenuzando lo que ha sido el informe mensaje del presidente el día de hoy. Enzuque, gracias por estar con nosotros. Vámonos directo a la última parte, por favor. A donde él ha hecho los anuncios, porque yo sé que quiere hablar justamente de eso. Lo primero, su percepción. Bueno, mira, después de haber halagado su programa, como siempre lo he hecho, era parecido un discurso cansino. Después de haberle echado la culpa a media humanidad, que el contexto externo, que Áñez, que Morales, que el problema interno, que el sabotaje interno. Las propuestas que hizo estuvo en el marco de un candidato, de un candidato político, y se refugió en la política para no mostrar soluciones económicas. Y creo que esa es la gran debilidad de este discurso. Entonces, el gobierno anunció algunas medidas que en realidad son como un coñichi, son como un recalentado. Porque otra vez dijo, vamos a liberar las exportaciones. Es la tercera vez que dice que va a liberar las exportaciones. Vamos a crear el tema de las plataformas y de las criptomonedas. También, eso también ya lo hemos visto. Vamos a liberar las importaciones bajando el IVA a cero. También se ha visto. Entonces, yo diría que, inclusive el tema de colocar dos gasolinas más caras, ya lo tenemos. Hay la Premium, había la Ron 95. Este es lo mismo, ahora han hecho exactamente todo lo mismo. Ahora, habrá que ver si esto es un gasolinazo encubierto. ¿Por qué gasolinazo encubierto? Porque... Esto es si él va a continuar con su mismo precio, el diésel también. Bueno, va a depender un poco si tenemos diésel a ese precio, ¿no? Porque sería encubierto en la medida en que tú, en algunos lugares, simplemente tienes las gasolinas más caras y desaparece la gasolina más barata. Entonces, de alguna manera ya se ha hecho un gasolinazo, ¿no es cierto? Pero no se ha dicho que va a desaparecer. Bueno, habrá que ver. Porque no hay gasolina, ni la Premium, ni la Especial, no hay ninguna. Y del diésel tampoco, ¿no es cierto? Del diésel no ha hablado prácticamente en las soluciones. Entonces, a partir de esta lectura de soluciones muy precarias, no ha hablado del déficit público, de la política monetaria, del tipo de cambio. Nuevamente se ha refugiado en la política y ha dicho, voy a consultar esto con los empresarios, con los movimientos sociales y a ver qué me resulta de eso. Y en el tema más complejo, que es el subsidio, ¿no es cierto? Se lavó las manos como Poncio Pilatos y dijo, bueno, miren, yo eso lo voy a consultar al pueblo. Le voy a preguntar si la gente quiere o no quiere subsidio. Entonces, de alguna manera esta responsabilidad ejecutiva, donde tú tienes que decir qué pasa con los subsidios, se complica. Es como cuando vas a un médico, déjame terminar esta idea. Como cuando vas a un médico, el médico te dice, bueno, mira, tú tienes graves problemas de salud, tienes un cáncer, pero voy a consultarte a ti y a tu familia para ver si te trato o no te trato. A ver, acuérdese de algo. Sí. Por lo menos yo me acuerdo de dos presidentes que han intentado levantar la subvención. ¿Cuándo se ha colocado la subvención en nuestro país? ¿Se acuerda usted? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha levantado la subvención? ¿Cuándo no se ha colocado la subvención? ¿Ha aparecido la subvención en el país? Bueno, eso debe tener ya unos 20 años, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, quienes han intentado levantar han tenido problemas y han tomado esa decisión ejecutiva que tú me dices. Sí. No, definitivamente, pues, es un problema político, pero que tienes que asumirlo. Pero, o sea, si ahora el presidente hubiera dicho levantamos la subvención... Claro, lo que pasa es que está colocado de mala manera el tema del subsidio. El subsidio ya no beneficia a la gente más pobre. Y hay que dividir el subsidio entre el subsidio a los hidrocarburos diésel y el subsidio a la gasolina. El diésel está favoreciendo a los cooperativistas mineros del oro que exportan 3 mil millones de dólares, pagan 2% y reciben todavía del Estado boliviano, o sea, de todos nosotros, un subsidio de 300 mil millones de dólares. O sea, le vas a preguntar a la gente para mantener esos privilegios de estos grupos, donde también puedes incluir a los agroindustrios. ¿Pero por qué no? No, porque no puede ser, pues, que tú ganas 3 mil millones de dólares, contaminas el medio ambiente y pagas y todavía recibes subsidio. De esa manera está haciendo una transferencia de renta muy grande. ¿Por qué no preguntarle a la población si anteriores gobiernos ya han tenido problemas para tomar esta decisión? ¿La han tomado y ha habido inconvenientes en el país? Sí, pero no por eso vas a dejar de encarar los problemas. Si tienes valentía y entiendes que tienes que sanar esta economía, tienes que hacer un ajuste fiscal, tienes que, o sea, de manera diferenciada. Lo inteligente hubiera sido ahora anunciar, por ejemplo, que vas a tener un precio de la gasolina para la gente más pobre, a través de lo que es, digamos, el transporte público, los automóviles de baja gama, que sigan pagando, digamos, una gasolina muy barata. Pero no es justo, ¿no es cierto?, que automóviles de 40 mil, 50 mil, 60 mil dólares estén subsidiados. Entonces, ya deberías haber hecho esa diferenciación y con tecnología se puede hacer eso. En el caso, lo mismo en el caso del diésel. Entonces, si tú ahora le preguntas a la gente sobre ese tema, estás, de alguna manera, no tomando tu responsabilidad para tratar una enfermedad económica. Entonces, y el tema del subsidio no es el único. Además, creas un precedente muy complicado, ¿no ves? Porque resulta ahora que, bueno, el problema es el déficit público. Uno de los componentes más importantes del déficit público es el subsidio. Entonces, eso le va a preguntar a la gente. Entonces, preguntemos también, pues, de las empresas públicas deficitarias. Ahí voy. Preguntemos el tema de empleo, etcétera. Ahora, para el déficit público, para reducir el déficit público, ¿qué hay que hacer? ¿Cerrar empresas deficitarias? Por supuesto. Y al cerrar empresas deficitarias, deberíamos en la calle también a muchas personas. Ah, sí, pero hay que crear programas de empleo que en el sector hay que emprendan para que puedan sobrevivir. Lo que no puede pasar es que nosotros seguimos manteniendo a 500 mil personas, ¿no es cierto?, con salarios elevadísimos y son muy ineficientes. Entonces, si vamos a entrar en esto del referéndum, consultemos a la gente, pues, ¿qué tamaño tiene que ser el sector público? 300 mil, 400 mil, 500 mil. Votaremos. O preguntaremos, ¿qué va a pasar con las empresas? ¿Sería imponer un 21.060? ¿Cómo? ¿Sería imponer un 21.060? No, porque la situación... ¿Algo parecido a lo de la Argentina? No, mira, yo creo que es... Lo que pasa es que hay que intentar, digamos, la realidad económica boliviana es bastante compleja. No estamos en una situación de una hiperinflación como el año 85, 86. Eso no significa que no tengas problemas. Tú tienes un enorme déficit público hace 11 años, 11 años de déficit público. Tienes serísimos problemas de ineficiencia de un Estado que se ha comido buena parte de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Tienes un problema cambiario, durísimo, no se ha dicho absolutamente nada sobre eso, el gobierno no dice nada. Es decir, no va a ser... O sea, ¿qué vamos a esperar? Que se reúna con los empresarios para tomar decisiones. No hay dólares hoy día, no hay dólares mañana, no hay gasolina mañana, no hay gasolina hoy. No hay diésel y los camiones están por todo. El aparato productivo está parado. Hay inflación porque hay una inflación importada. Entonces, claramente ves que no se ha tomado, no siento, políticas económicas que se las puede hacer, no siento, pero integrales. Esto no es un tema de una sola política y no es solamente del lado de la política. Se ha electoralizado. Pero, ¿qué pasa con la política fiscal? ¿Qué pasa con la política de producción? ¿Qué pasa con la política cambiaria? ¿Qué pasa con la política monetaria? Todo eso debería ser propuesto en un paquete integral. Esto no tiene una solución de una sola bala. El populismo económico no se derrota simplemente con una cosa, ¿no? Luciana. Sí, permíteme, por favor, Miriam y también a nuestro invitado, Gonzalo Chávez, porque queremos algunas de las repercusiones justamente de lo que estás conversando con Gonzalo desde Sucre. Vuelvo contigo, Tufi. Para Gonzalo Chávez, a ver, preguntarle a la gente es que el gobierno no tome las responsabilidades. Por favor, que hiciéramos la opinión de lo que está diciendo nuestro analista en La Paz. Así es, le traslado a Ricardo Fuentes y a Andrés Delgadillo esa pregunta. Ricardo, dice Gonzalo Chávez en la ciudad de La Paz que transferirle a la gente la decisión de qué hacer con los combustibles en cuanto a la subvención es escapar a su propia responsabilidad como gobernante. Bolivia está flanqueada ahora por dolarizadores tremendistas como antiimperialistas como Evo Morales y tremendistas neoliberales que no hacen autocrítica de los 20 años que han transcurrido con ese modelo en reproducción de pobreza. Por favor, ellos mismos estaban pidiendo que se levantara gradualmente la subvención. Esto que se está haciendo es mitigar los costos que se presenta subvencionar el combustible para que quienes quieran cargar mayor gasolina, mayor octanaje, lo hagan. No es cierto, no es una medida traumática, no lo es en que les afecta. Ya la han rechazado. Nada de lo que se haga está bien para ellos. Sin embargo, estas medidas ya están tocando, digamos, las causas de la crisis que nos agobia. El diálogo con los empresarios, los incentivos fiscales, la generación de empleo, el aliento para emprendedores jóvenes, levantar gradualmente los costos de la subvención mediante estas gasolinas de mayor octanaje, son respuestas que van a mitigar, además, por supuesto, de los biocombustibles que van a rebajar más de 400 millones de dólares. Son respuestas concretas, pero nada parece ser que es suficiente para los tremendistas que quieren que se desate una crisis por razones electorales. Ahora, Andrés, voy a tomar también una frase que aplicó en su análisis Gonzalo Chávez. Hablaba de una especie de medidas recalentadas, que ya son como un plato recalentado, en realidad insuficiente, decían. En ese sentido, además, le agrego algo. Hay quienes plantean un cambio al modelo. ¿Hoy el presidente flexibiliza algo su modelo con estos anuncios o mantiene la rigidez de su modelo? Bueno, cuando la despensa está vacía, cuando el refri está vacío, cuando la olla ya no queda nada, pues mejor un recalentado a nada. Esa es la mirada del gobierno. Un presidente que tiene un capital político líquido del 12%, si él tomaba la medida de manera ejecutiva, pues podía terminar en el 1. En pocas palabras, en vez de estar hablando de la decisión del presidente, estábamos hablando de que en tres meses o en cuatro meses teníamos elecciones presidenciales. Luis Arce no aguantaba su gobierno si tomaba la decisión de manera ejecutiva. Claro, un gobierno fuerte, en un ideal de lo que es la burocracia y la toma de la decisión política, pues por supuesto que lo podía haber hecho de manera ejecutiva. Pero no es el caso. Tomaba la decisión y ya estábamos hablando de la decisión. ¿Coincide Ricardo que no tenía otra opción el presidente con un refrigerador casi vacío? No. El mayor problema que tenemos en este momento es la perturbación de la estabilidad. Se ha desatado la especulación. ¿Qué está pasando a raíz de la crisis que tiene origen en la bolsa del Japón? Capital. El capital financiero internacional sale de un lugar que tiene un incentivo para ir a otro que tiene mayor. Son capitales buitres. ¿Aquí qué está pasando? Se ha desatado una fiebre por el dólar. ¿No es cierto? Y entonces se ha restado esa divisa de quienes lo necesitaban para importaciones de bienes de capital, insumos para la producción, etcétera, para llegarlos a los especuladores. Aquí el problema central es mantener la estabilidad, es apartando este ambiente de politización excesiva que quiere generar el desastre para encumbrar candidatos. Ese es el mal que se está enfrentando ahora. Bueno, Luciana Miriam, voy a volver a La Paz porque entiendo que están con Gonzalo aún conversando. Y aquí hay un planteamiento puntual. Ese tremendismo en el análisis que menciona Ricardo, con fines electorales, no sé si Gonzalo se podrá referir al respecto. Sí, bueno, muchas gracias. Mira, este... Permítanos, por favor, señor Chávez, si justamente queremos conocer esa respuesta que, por favor, enseguida nos las va a completar. Y acerca de la subvención que seguíamos hablando, ¿cuál va a ser el impacto en caso de que se levante la subvención? ¿Cuál vendría a ser el impacto social y sobre todo económico para nuestro país? A ver, en primer lugar, lo que hay que decir con toda claridad es que lo que ha pasado ahorita, no cito hoy día, es que el presidente ha lanzado su candidatura, no cito, y quien ha politizado más aún el problema es el propio presidente Arce. Dice que se quiere evitar confrontaciones. ¿Qué? Se quiere evitar confrontaciones. No, pero esto va a complicar mucho más las cosas. O sea, pero por el amor de Dios, vea el caso del asunto de los escaños. Eso va a levantar más polvareda porque está frente a una decisión que ya se tomó, el tema del censo, frente a una decisión que ya estaba tomada de cómo íbamos a distribuir los escaños, ahora el gobierno dice, no, no lo voy a hacer así, voy a preguntar a la gente cómo tiene que hacer. Lo que está haciendo es eludir el problema y ponerlo más adelante, generando más conflicto, ¿no? Y además, el tema de la crisis no lo inventan pues los analistas o los opinadores, como llama muchas veces la gente del gobierno. Es el propio gobierno que se ha metido en un autogol hace mucho tiempo. O sea, Bolivia, ¿por qué no hay dólares? Porque Bolivia exportaba 6.600 millones de dólares de gas natural a Brasil y Argentina en el 2014, y eso ha bajado a 2.100 millones de dólares. El Estado está yesca, no tiene 4.200 millones de dólares. ¿Y qué ha pasado? Lo que ha pasado es que no han invertido en exploración y producción. ¿Y quién era pues el ministro de Economía y Finanzas durante Morales? ¿El fantasma Gasparín? No, era el presidente Arce, que tenía la decisión a través del presupuesto general de Estado de invertir en el sector gas, y tenía que haberlo visto, porque además él era el jefe del gabinete económico y era el promotor del modelo de desarrollo económico que nos decía que el excedente viene del sector hidrocarburos. Han estrangulado a la gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto? Ha habido una déficit público enorme, no tiene donde caerse muerto. Sigue anunciando 170 empresas públicas, ¿no es cierto?, sin tener un centavo, y no es capaz de tomar decisiones respecto a los temas centrales que tienen que ver, por ejemplo, con el déficit público. Sigue la expansión monetaria, ¿no es cierto? Sigue el problema básicamente de que tiene que ver con el manejo de la plata de la gestora, por ejemplo. Entonces, todos estos problemas no lo han creado pues los analistas económicos, ellos mismos lo han hecho, o quién los ha impulsado a no explorar y producir. Y ahora dicen, ahora sí le vamos a meter. Pero han estado 18 años y han matado al sector gas, que era el generador del excedente. Entonces, ¿de qué nos están hablando de tremendismo? Cuando en realidad son los hechos lo que te muestran que esta economía está con problemas. Una inflación que es cada vez más alta y que el INE no la mide por razones políticas. Nos habla de 0.47 en julio, cuando todos los indicadores económicos te mostraban que la inflación es mucho más eso. La gente va a los mercados y ve que los precios han subido 15, 20 por ciento. Una tasa de desempleo baja 4.1. Pero por Dios, el 80 por ciento de esa gente tiene un empleo precario, usted en el sector informal. Un crecimiento cada vez más enano, porque no hay inversión pública, ¿no es cierto? Entonces, todos estos indicadores son de agotamiento de este modelo primario exportador, ¿no es cierto? El modelo es un muerto que se ha olvidado de caer. Y lo único que falta, ¿no es cierto? Ahora es que lo están queriendo revivir desde la política, electorizando los temas y no dando soluciones. La gente le va a decir, ok, ¿qué hago con los subsidios? Ahorita yo venía para acá y hay tremendas colas para la gasolina y para el diésel. ¿Qué le vas a decir? Ah, te vamos a preguntar en más o menos seis meses, ¿qué hacemos con el diésel? ¿Qué hacemos con la gasolina? ¿Qué eso vas a hacer? Gonzalo, muchísimas gracias. Sí. Sí, le agradecemos muchísimo, Gonzalo, por habernos acompañado esta noche con este análisis. Gracias también desde Sucre a Tufi, a Andrés Delgadillo, analista político, y a Ricardo Fuentes Vélez, también analista político, que nos han acompañado en este panel que hemos armado para hablar, en primera instancia, del mensaje presidencial y, claro, el tema económico, que sí, definitivamente es muy importante. Son las 22 horas con 37 minutos.